Un artista entra al camarín Estamos ya a punto de recibir a una profesional Una profesional con un recorrido artístico realmente más que interesante A ver, cuando hablamos de Marisol Otero Decimos que recorrió escenarios no solo exitosos Sino con espectáculos y obras realmente con una gran calidad Y bueno, tenemos el honor de recibirla aquí Tenerla de camarín en vivo telefónicamente Marisol Otero, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicos? Bien, todo Buen día Bueno, estamos aquí, bueno, Estela Ogando, Natalia Cardillo, Mario Saracena Y Estela Sandarín Mucho gusto a todos En el equipo del camarín Bueno, gracias por invitarme al camarín Bueno No va a estar tan prolijito como el de ustedes No te creas No te creas, ¿eh? No te creas, tenés que entrar acá Esto es más o menos como decir tu camarín De acá suena prolijo Bueno, eso me gusta Eso está bien Eso me gusta Realmente al oído suena prolijo Es cierto, pero bueno En el camarín pasan esas cosas, me imagino Porque vos Vos decís el desorden de tu camarín Pero cuando subís arriba del escenario Se ve prolijo Bueno, acá tenemos la suerte de poder hacer el espectáculo directamente dentro del camarín Está buenísimo Está buenísimo Claro que está bueno Y se maquillan todo También La chica viene maquillada Está buena Sí, sí, sí Porque uno tiene que estar siempre preparado No sabe quién va a venir Pero obvio No te digo nada Cuando vienen invitados como el domingo Sábado pasado que estuvo Coppola aquí en la radio Las chicas venían todas pintorradeadas Coppola Siempre, pero Está bien Pero al buscar pues encontré No, 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 no Está todo bien Pero gustar Gustar para mí no quiere decir que buscar Si no gustar es que No, pero al revés Siempre salí con hombres más grandes que yo Mirá Ah, mirá vos Qué nota Bueno No tenía que ver cuál es la edad Un dato no menor entonces Bueno Marisol Hablando con la producción en la semana Y recorriendo tu Tu, digamos Vida Actoral Se podría decir La verdad que No, aquí estamos hablando del camarín No, no Pero ¿Sabés qué? ¿Sabés qué es bueno? Bueno, el camarín Imagínate No, no ¿Sabés qué es bueno? No, no La verdad que estoy re feliz Claro, lo bueno es que Vemos los espectáculos en los cuales vos actuás Todos son de extremada calidad O sea Están muy cuidados Estoy re contenta Estoy re contenta porque Estoy por un lado haciendo con China Zorrilla Las de enfrente Que es teatro semi montado Y bueno, estamos yendo por diferentes lugares En el conurbano Tenemos que ir a Chivilcoy Y la verdad que es algo hermoso Porque trabajar con China es un placer inmenso Claro Después estoy haciendo lo de Borges Para niños que la verdad que es algo Soñado para un actor ¿Por qué? Primero porque tiene que ver con Borges Que es, bueno, un ser increíble Y un escritor espectacular Y poder contarlo en idioma Sin perder la esencia a Borges ¿No? Pero en un idioma más entendible para los niños Que es lo que hizo Maricé Monteiro Cuando adaptó estos cuentos Del libro de los héroes imaginarios Más que adaptó Agarró tres cuentos de ese libro Y creó su propia historia en base a los personajes borgianos ¿No? Y quedó algo tan hermoso Con música de Patricia Sosa Con un talento de gente arriba del escenario Y abajo Los realizadores de los títeres Con teatro negro La verdad que es un espectáculo ¿Viste? Para llevarlo afuera Internacional A representarnos Porque es tan hermoso Bueno, se nota que estoy copada con el tema No, pero yo te... ¿Quién es la directora? Bueno, todo así como redondo ¿Viste? Y qué buena idea Poder llevar a Borges a los chicos ¿No? Es cierto eso Totalmente Ya no A ver A los grandes Por más que es algo maravilloso de leer A veces a mí Me pasa que le toque leer tres o cuatro veces La misma frase Para terminar de que me caiga la ficha No sé si es que soy un poco Lela O si Borges tiene esta cosa medio retorcida Dentro de lo que escribe Retorcida, digo Retorcida bien, ¿no? Muy elaborada Buscada, muy elaborada Y de una mística preciosa Que cuando lo llegas a comprender es Uy, vi la luz Claro, claro Ahí está el tema Y mostrárselo a los chicos La riqueza del vocabulario, ¿no? De Borges Es algo estupendo Al vocabulario de Borges Por supuesto Y, bueno, Estela estuvo en el espectáculo Y nos puede decir Te puede decir Te puede hacer una crítica ¿Te gustó Estela? En vivo Mirá Te puedo asegurar Que estaba fascinada Así Ay, qué suerte No Te juro, te juro Este Marisol Yo cuando salí de ver esa obra A mí me gustan personalmente Mucho los espectáculos para chicos Hacía, bueno Mi hija ya está muy grande O sea que Viste Lo vas a ver solita Claro, viste Queda medio mal Viste Y se me dificulta a veces Conseguir niños Que decir, bueno Viste Encontrar La excusa perfecta Claro, pero agarrándome de la calle Sí, ¿no? Y decir, ya venimos al teatro Claro Te presto a Luli Claro Préstame a Luli Porque te puedo asegurar Que salí fascinada Porque no podía creer Porque en realidad Prácticamente Sos la única protagonista De carne y huesos Entre comillas Que bueno Que está interactuando Con todas esas marionetas Es un musical Con todos esos títeres Con esa proyección animada Con esa tecnología Con esa escenografía La puesta en escena Realmente Me parece una obra Para sacarse el sombrero Y que evidentemente Ay, qué lindo Que lo digas vos Una cosa que lo diga yo Que estoy desde el inicio Viste Y vamos trabajando Y vamos descubriendo Cómo se va haciendo Y uno se encariña Con el proyecto Pero cuando lo dice Un periodista Es bueno Es un honor Es un lujo Gracias No, te puedo asegurar Que me parece brillante Este, obviamente Es muy Me parece que es muy difícil Poder sincronizar todo eso ¿Cómo has hecho? Sí, sí, sí Bueno, mirá En realidad Nos pasó también Que se adelantó Dos semanas El estreno Y había muchas cosas Viste Que todavía le faltaban ensayos Dos semanas Dos semanas Es un montón Para esa obra Es un montón Y es una obra Que tiene teatro Con luz negra Que es O sea Es complicado Porque a mí Me limito un montón Te tenés que quedar parado En un rinconcito Ponerle Porque te moviste Medio centímetro Y ya te tomó La luz negra Y te ves transparente O sea Tiene limitaciones El teatro negro Para el actor Que entra En luz blanca Porque tenemos Como una calle De luz blanca Va, tenemos Tengo Es la única Que se trata De encontrar Esa luz blanca En el camino Y a veces Es como Lo que más costó El espectáculo Yo creo que Para mí Esta parte Nueva Sincronizar Lo del teatro negro Lo que más A mí me sorprendió Y al mismo tiempo Me re divierte Porque nunca lo hice Entonces es algo nuevo Y en este viaje Fantástico También pasas Por un montón De seres mitológicos Que esto Para los chicos Me parece Que es algo Totalmente Distinto A lo que están Acostumbrados Totalmente Porque si bien La historia Que realizó Maricius Monteiro Tiene como Como una onda O un olor Digamos A Alicia en el país De las maravillas O a No sé A Dorothy Del mago de Oz Que digamos No el personaje mío Porque es una bibliotecaria Sino lo que le sucede Que se va encontrando Con diferentes personajes Todos del libro De los seres imaginarios De Borges Y son personajes No conocidos Por la gente O algunos y otros No Pero por ejemplo Valdander Un personaje de Borges No tan conocido Y es hermoso Que los chicos Puedan tener acceso A él A la vaga Q Que es un ser de luz Que se percibe Para alcanzar Algo elevado Tiene mucha espiritualidad La obra Y de golpe Un centauro Un dragón Un hada Un duende Un gnomo Un golem Claro Toda esta parte Viste De Prada Que aparece en un momento Con el rabino La verdad que es hermoso Es hermoso Y la gente Salen los chicos Re copados Pero también los grandes Que eso está bueno Es un espectáculo Para toda la familia Y encima el precio Re excesivo El chico se re mató Dale, dale, dale Decina donde Me parece muy bien Dale Bueno En el teatro Presidente Alvear Estamos todos los días Dos funciones Menos de lunes De 14, 30 Es la primera función Y 16, 30 Es la segunda Y los precios Son 30 pesos 40 pesos Y esto que hoy Cuesta un montón Ir con toda la familia Al teatro Y la verdad Poder acceder A un espectáculo Así Que encima de Borges Hecho por argentinos Y bueno Que salga esto Y con la calidad Yo iría y lo pagaría Para verlo No, pero aparte está bueno Porque en realidad Están apuntando a la familia Vos imagínate Que lo que vale Llevar cuatro personas Al teatro Vale una Digamos El valor de ustedes De cuatro entradas Es una entrada En cualquier espectáculo A veces En general Totalmente Así que eso está bueno También Esos espectáculos De producciones grandes Que podemos decir Que este también lo tiene Que no era la intención Al principio Pero igual Maricén Montero Estuvo cinco años Hasta que pudo realizar Este proyecto Y hasta que armó la obra Consiguió los sponsors La gente Que nos apoya La fundación Borges Con la aprobación De María Kodama ¿Viste? O sea Todo fue dándose Tan de poquito Y bueno Un espectáculo sólido Claro Totalmente Un espectáculo sólido Y bien hecho Porque los buenos espectáculos Lleva mucho tiempo Para que realmente lleguen Con la calidad Y con la solidez De decir Bueno Está sponsoreado Está avalado Tiene un buen libro Tiene una buena dirección Tiene buenos artistas La verdad Realmente yo también lo recomiendo Ay gracias Yo te cuento Marisol Voy a ir a verlo de nuevo Ah sí dale Cuando te digas Y después saludamos Saludémonos así Como no Como no Como no Seguramente voy a estar presente ahí Porque claro El día Que estuvimos ahí En el estreno Uno por ahí Está pendiente de otras cosas Este Y Además los estrenos Son viste Medio caóticos para uno Porque estás nervioso Claro Sí No sé Hay un momento de un vuelo Que justo ese día de prensa No salió No salió perfecto En un momento vuelo Yo Y bueno Al final no llegué A ponerme el arnés Salí corriendo Ando con el arnés Puesto toda la óvula Que te está pinchando Es una cosa Viste Que son los pormenores Que no se saben Pero uno tiene que Pero son esos detalles Batallar con eso Y salir adelante Pero sabes Una cosa No se vieron Qué fuerte Vamos todavía Bueno Marisol Realmente un placer Y este Recordaros nuevamente Dónde estás Para que toda la familia Te pueda ir a ver Dale Es el Teatro Presidente Alvear Que está en Corrientes Sobre 1659 Sobre Corrientes ¿Eh? 1659 Muy bien Tenías la data ahí al toque Sí, claro Bueno, yo iba a decir Entre Montevideo y Rodríguez Peña Es lo mismo Pero bueno, es lo mismo Muy bien Y bueno Todos los días Funciones Menos los martes O sea, de martes a domingo Menos los lunes Perdón 1430 1630 Dos funciones Todos los días Marisol Muchas gracias Vamos a ir Seguramente Seguramente va a ir Luli también Dale Los invito a mi camarín Como no Como no Nos va a encantar